que va a cambiar el amigo pero se echa para atrás rápido es que sólo eso como llamar a alguien que conozco a los nombres pero a veces uno pues y deis y entonces y ya está decidido o estás todavía en veremos qué pero no está tomada ya somos la decirle por el loco ya sabe lo que estamos haciendo corriendo por ya finito terminado bueno de que le puede decir la chiclín que quiere salir usted no quiere va no quiere pero pues sí dice que parte lo segundo que estoy entendiendo yo que porque a las bichas a veces dicen que cuando está editando que que chivo que en el aire o cuando anda de encargado la serie es que por que por que andan de encargada y todo eso y eso y también es diferente exactamente y algo que y algo que usted ganaste eso lo critican y pero y la ventaja tuya que aprendiste aquí aquí aprendiste aparte que ahora digamos ahora no es como que se va a reforzar mucho y así antes yo me acuerdo que para que a mí me dijeron una cámara a mí me costó demasiado a mí no me la daba le decía el chile no y no si al caso cuando usted andaba si al caso pero que usted digamos dijera no pues más que grabar no y ahora no pues el que quiera aprender aprende y está tan fácil y se le da la oportunidad está tan fácil de aprender es verdad que cuando usted les enseñó a editar le dio chance todavía yo me quedaba al hasta la aprendiendo con carma imagínese cuántos había en la edición como en cual ya cada sólo la de isi sólo la de isi de todo porque ni choco que tú justamente decíamos que tenía talento para eso que le gustaba en la cara mía decía no choco el mejor que no se quede aquí y yo decía chivo algún día algún día yo le voy a mostrar no chocale porque te inspire chocale porque están alejando o sea me alegra pero a la vez no está a usar que a usted espera no 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 es eso porque ella sabe que sí es valorada o sea que a vos te enoja que te digan que no servís para algo y ahí aprovecha vos y les voy a demostrar no servís para el canal ya no servís para el canal saliste inspiración inspirate en esto inspirate ajá ya no da ya no da el ancho para el 4k saliste del canal porque no servís para nada aquí ah pues me voy ah creta diciendo que así se inspira y nada no agregara las cosas de esa así sí porque la edición y madre que le puede decir a esta niña a usted que quiere salir no yo que le mirai a la que le dije acá madre que la mía te lo digo por lo que yo veo que hay una de las bichas que te tienen envidia porque vos son las que más te arreglas la que mejor te maquillaje y todo eso entonces para que le vas a dar pero es que mira no es una envidia tampoco así que le van a decir sino que tal vez pues si va cositas que tal vez pueden comentar pero es que no es una envidia que te van a venir y te va a decir mira me cae mal así no es no es nada así pues algo que sigue si me enoja y bastante yo o sea yo a veces trato de quererles decir escucha o sea que me lo dicen es que yo soy fácil y así y yo digo y a ellas o sea ellas han andado conmigo mira a esta bicha que no te han dicho a vos Angie y más la zarca como la ha agarrado esta bicha como te ha agarrado la zarca a vos mira a esta bicha si la zarca a esta bicha si le ha dicho un montón de cosas a lesmary la zarca a lesmary me siento como ella ella es mamá se supone que tiene que ser un poco más madura cuando a la Angie le di esas cosas fuera de cámara se siente feo se siente feo porque ella ya es mamá y ella no sabe si algún día va a tener una niña y como yo mire dos mamás me dijeron de todo y primero ahorita ya está pagando una esa mamá y mire yo ahorita no me río ni nada solo yo dije la última que en día va a salir mejor y eso ha sido en mi cara diciéndome tantas cosas pero no te escuché tan vengativa es que mira te escuchas así como que no, no más mira con eso con eso nomás decía así mira deja a mí la venganza porque no es tuya y con tu sola mira solo 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 decir 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 lo siguiente mira que hablen de mí lo que quieran yo sé lo que hago es mi vida y ya así nomás así de fácil y si vos ves que después las personas que hablaron de vos les va mal pues entonces vos decís ok quien estaba en lo correcto ella o yo así de fácil pero no te escuches así como que disfrutas ahora que ahora disfrutas ver lo malo de otra persona no, no lo disfruto porque yo sé que o sea lo que está pasando la lichita no quisiera que lo pasara pero te digo no lo disfruto porque no se siente bien no se siente bien y aparte que andar en boca de todas las personas por eso mismo te digo o sea igual no hay que meterse en la vida de nadie nadie cada quien hace lo que le da la gana y lo que te venga de crítica pues ya lo buscaste y vos siempre decís siempre decís lo siguiente mira qué feo una mamá hablando de de una hija de otra persona eso es decir no más ya ¿por qué? porque pues sí cuando tienen hijas después no saben lo que va a pasar yo gracias a Dios solo varones pero no no pero es igual usted no critica oiga la que no critica no le decía es como la deis está diciendo ella que pues sí que lo disfruta pues ahí viendo imagínese que a mí esa persona me decía que era y de ella misma papi popú pero es que ese es el problema porque ya muchos se clavan los comentarios es que ella no es comentario de personas es gente de aquí mismo según lo que está diciendo ella pero es que deis y es que vos sos vos y mira vos sos tan mente abierta que la gente puede decir lo que quiera de vos y a vos yo siento que te vale y están logrando lo que quieran lo que ellas quieren en pocas palabras pero también tampoco lo estés usando como excusa porque en realidad tal vez no son esas las razones como yo se lo dije si es así que se sienta feliz por eso y por qué te vas a seguir mortificando vos por nada pues no y tampoco no ser vengativa no ser vengativa chapito un abrazo ahí por favor la chicle no necesita un abrazo necesita un abrazo la chicle necesita un abrazo quítate vos quítate vos que no vamos a extrañar esas lágrimas así va vamos a extrañar las lágrimas ya le pasó la aplicación el sapo está llorando el sapo está llorando el sapo está llorando el sapo chillón hola pata cuica que traes de bueno pata cuica ay hija ya vas a empezar a comer si pero te vas a llenar y a la hora de la cena ya la probé una me comí ya pero el problema es que hija pero yo ni como a la hora de la cena no como ¿quieres probar mi tamal da cama? no me la voy a comer toda ¿vas a probar mi tamal? si ¿qué andas? ¿qué andas? ¿qué te cayó? me dijeron un MP viejo ¿por qué no me diste? y eso te agarra así por ahí pica es como la onda que usted tiene para hacer ejercicio yo creo que si usted no lo digiere no lo saca no lo no lo saca bien no lo saca bien o sea te da como energía no con MP no da MP no da así me lo tomé en perica mira eso viejo papo oíste lo la trae uno pues ¿pero es gratis? no ahí te lo está si le dan uno de esos a Henry ¿cree que se le...? no ay maria no dice que es para energía no para que no le puedes no hay nada que hacer no definitivamente y mire yo le presenté a mi sobrina ah vos sabes que sí pues no entonces vos sabés él iba a decir otra cosa no sabés y yo como es que les iba a decir algo pero iba a sonar muy pulgar y no tampoco tampoco puede de la chica que iba a decirnos de las pupusas de frijol con queso sí ah vaya 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 esa era revuelta no no estábamos en el 4K por eso no lo dije ok va tiene 4K tuve obviamente ah buena se quedaron buenas va tan buena el que sí va a dar todo el toque quiero probar por eso le digo muy volcar así para darle lo que hay también va entonces chicle uuuh que es súper rara te va a seguir clavando con las cosas súper rara no vaya sino que mire la insución por eso pero entonces es una excusa no en esa vos que le diría a ver si a esta bicha que está con una o dos cosas las razones que reacciones ya de por sí te cae mal ajá por ayer vino y yo no le hablé va yo no le hablé porque yo sentía como algo una espinita con ella entonces vine y ya cuando ya todos habían ido iba por una soda bien por una soda iba y de repente me le quedé viendo así como diciendo vos ya sabes lo que estás haciendo Mike y como que así va reaccionada como reaccionada y ella solo me he pelado los dientes así va y yo me le quedé viendo o sea que las todas y todavía me le quedé viendo a ella me he quedé viendo como diciendo como que dijo su mente va esta ya sabe y no algo así pero reaccionar ya está decidido el problema que uno de bicho es que uno de bicho hace tontería y a veces uno también o sea toma decisiones así o sea a veces uno toma decisiones con la cabeza caliente entonces uno no piensa uno piensa tal vez en el momento en el momento me va a decir lo que pasó o sea solo por aquello siento que es ilógico ¿te acuerdas que yo? de ese poquito después no no desde que antes no pero yo siento que es por eso no yo me estaba fascinando ya no mucho chume no pero si fuera por cosas así yo siento por ejemplo ahorita tal vez ella puede tomar la decisión de ella no vos sos bien así pero yo de ella no seguir pero tal vez ahorita en estos 10 ella se va a sentir bien ya no es más de la cosa pero ya hay un futuro hay de que vaya aquí tu mente sea como sea se mantiene bastante ocupada y eso te mantiene fuera de muchos problemas de decir mira va yo como te digo va no 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 Gracias.